Hola, buenas tardes. Soy Ana Ortiz de Obregón, la creadora de Grafo Interiorismo y hoy vamos a empezar una serie de charlas para hablar de decoración navideña a través del estudio grafosicológico de las personas que se acercan a nosotros para pedirnos alguna sugerencia para ver qué hace con su casa en este tiempo en el que todo el mundo le gusta poner algún detalle navideño, hasta los menos aficionados a la Navidad, al final acaban poniendo una planta, una flor de Pascua, los más tradicionales ponen un Belén, también ponen árbol y bueno, hoy os traigo una propuesta que hicimos hace algún tiempo pero que nos pareció muy sugerente porque es un patio andaluz, un patio andaluz que hemos querido vestir con los colores de la Navidad porque a veces esos espacios son sitios de tránsito y más en Andalucía, se disfrutan muchísimo más en verano, son sitios frescos en los que apetece sentarse a leer o sentarse a lo que sea y sin embargo pues en invierno se convierten a veces en sitio de tránsito que se disfrutan menos, bueno pues hoy lo que lo que os voy a proponer es con la muestra de la persona que escogimos pues vamos a ver cómo pusimos unos detalles para vestir ese espacio de tránsito que al final podía ser bueno el preámbulo de luego toda la decoración navideña de los dueños de este patio. Entonces voy a buscar como siempre en esto tan chiquitín lo que os quiero mostrar para que veáis de alguna manera cómo es lo que os voy a mostrar. Bueno, esta es la portada de hoy que es vestimos un patio andaluz de Navidad, saludo a las personas que se van conectando, algunos os conozco de otras sesiones, otros pues bueno os apetece saber un poquito de decoración navideña que esta es diferente y pues a ver qué os parece. Fijaos en esta en esta portada, la portada de la charla de hoy pues la foto está tomada a través del espejo que está encima del piano. Ya veis que se intuye ya un cierto aire navideño con una vela roja y unos pétalos de rosa de olor que además pues pues acompañan muy bien. Esto es solamente el principio. Pero vamos a ver cómo es este patio así. El patio es normalmente luce así en verano. Veis que tiene una arrancada de escalera, une dos plantas y el patio tiene un banco de madera forrado y luego va cambiando. A veces tienen unas butacas, otras veces tienen un sofá de rejilla, dependiendo pues del ánimo de los dueños de la casa pues eso va cambiando. Al fondo está el piano que os he mostrado antes, un perchero tonet de principios del siglo XX, muy característico de la época y luego veis que esa ventana está justo a la espalda de la de la imagen principal. Es decir, es justo la pared que no se ve en la imagen principal. Está esa ventana y hay unos baúles y unas mesas y por supuesto muchísimas plantas. Bueno, esto es la imagen habitual de este patio. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para irlo tuneando? Primero vamos a ver la letra de la persona que vamos a escoger para este detalle de la casa. Fijaos, quería mostraros antes, antes que aquí, la letra de Marita. Es una letra, como veis, simplificada, es una letra muy clara, se entiende perfectamente todo lo que escribe, tiene unas líneas rectas, se ve que es muy armonioso el escrito, se ve un escrito amable, se ve redondeado, es una letra que no es para nada agresiva, sino que se ve una letra pues que invita a leer lo que está poniendo. Bueno, eso ya nos dice mucho de esta anfitriona. ¿Por qué? Pues porque ya estamos viendo que es una persona que al tener una letra clara va a ir a unos gustos más sencillos, no le gusta la ostentación, ya veis que la letra es totalmente simplificada, no tiene adornos, las letras no se chocan unas con otras, con lo cual pues estáis viendo que ya vamos a ir a un tipo de decoración en general, aunque no fuera navideña, pero en este caso lo vamos a hacer de navidad, sería pues un tema armónico, lleno de detalles, que inviten a pensar que ya estamos en navidad y que ese patio que os he mostrado antes sea el preámbulo de toda la decoración del resto de la casa. Entonces, fijaos la cantidad de cosas que podemos saber ya de una tacada. Una decoración sencilla, una decoración que vamos a ir al detalle y os mostraré por qué. Una decoración organizada, ya veis que la letra es muy armoniosa, es una letra rítmica, no es una persona a la que le guste llenar por llenar y poner muchísimas cosas y no, 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 todo lo contrario, unos detalles que inviten a la navidad a generar esa ilusión de estos días y es suficiente para esa arrancada de escalera que hemos visto antes y que nos llevaría ya al resto de la casa. Vamos a ver la letra de Marita en mayor profundidad. Os estaba hablando, veis la muestra de arriba, veis que podemos observar que la dirección de sus líneas es completamente recta o prácticamente no está hecha tiralíneas, pero está bastante recta, está en los 50 grados. Bueno, pues ya podemos ver que es una persona muy realista, vive con los pies muy en la tierra y esto en una decoración se va a transformar en elementos que sean prácticos, que se integren en la decoración sin que molesten visualmente ni en el paso ni nada parecido, pero a la vez se integren y aunque no sean decoración propiamente navideña que ahora veremos cómo lo vamos a hacer, pero sí que tú entras ahí y de entrada dices ya es navidad, ¿no? Eso por un lado. Luego vemos también que el tamaño de la letra de Marita es una letra con un tamaño normal, unos 2 milímetros en la letra minúscula, no llega a los 5 la letra mayúscula, veis que no tiene florituras, entonces nos habla otra vez de su sencillez, de su saber estar, veis además que las líneas no chocan unas con otras, eso es una persona muy respetuosa y eso también lo podemos reflejar en una decoración porque ese respeto de no chocar unas líneas con otras también es muy armonioso y por tanto vamos a recrear esa armonía, os muestro, veo que os vais incorporando, os muestro otra vez cómo es el patio cuando no es navidad, a los que os vais incorporando, es un patio andaluz de finales del siglo 19, esta casa es de finales de quizá de la última década o de las dos últimas décadas del siglo 19, estamos ya pues a mucho más y está decorado con un estilo tonet de principios del siglo 20, ese perchero es absolutamente tonet, ya migrando hacia el modernismo tiene algún, ese perchero que veis ahí tiene unas connotaciones modernistas pero no es del todo modernista, todavía sigue teniendo el estilo tonet, ese estilo de las sillas que son muy redondas y luego tienen rejilla, bueno pues ese es el estilo tonet y este estilo, este perchero está en transición entre un estilo y otro y luego veis la ventana que os digo que está a la espalda de donde nosotros vemos la foto que tiene pues unos baúles antiguos, unas mesas y muchísimas plantas, bueno pues para fijaros en esto decíamos que la letra de Marita es clara, simplificada, recta y ahora vamos a ver que además de estar con los pies muy en la tierra porque la dirección de las líneas es bastante recta y vemos que tampoco es una persona ostentosa, aquí donde os señalo en la segunda muestra veis esos cuadraditos que pongo es un trozo de papel milimetrado para que veáis el tamaño pero luego os he puesto unas líneas si no lo veis bien yo os invito como siempre a que vayáis a grafointeriorismo.com y ahí vas a encontrar el post de hoy, bueno y va a estar ahí visible, bueno está siempre luego pero va a ser el protagonista toda la semana en portada y luego ya pues lo podéis encontrar en la sección de blog en la parte de grafodecoración bueno pues como veis he hecho una cosa que es así o lo voy a poner así mejor, es como si fuera un triángulo que va así porque la letra de Marita es gladiolada, fijaos en un gladiolo, ponerlo en horizontal, ponerlo en vuestra cabeza y veréis que la flor de la base del gladiolo es mucho más grande que la de la punta por eso se llama gladiolada, este tipo de letras que son más grandes en las palabras y acaban más pequeñas es de personas muy observadoras y muy detallistas y entonces en este detalle que observamos en Marita es donde nos vamos a fijar porque insisto vamos a hacer una decoración navideña sin prácticamente elementos propiamente navideños como es un árbol de navidad o es un nacimiento no vamos a usar para nada eso pero sí que vamos a hacer por supuesto recrear ese ambiente para luego subir esa escalera y ya encontrarte con la decoración navideña pero ya la entrada no se queda desangelada, no es un sitio de paso pero ya te da una pista bueno, el detalle de esta letra es el que nos ha guiado para hacer la decoración quiero mostraros también, creo que es aquí o estoy en otro sitio es que como te descargas las imágenes y las descarga como quiere, aquí quiere un poco la aventura bueno, os quería mostrar que la letra de Marita es redondeada tiene algún ángulo que está bien, es más curva que angulosa pero no es una letra blanda es una letra bien presionada, es una persona cordial, vemos que esa letra es muy amable y entonces, porque ella es cordial y va un poco hacia los demás entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿cómo se traduce esto en elementos decorativos? bueno, pues vamos a vestir este patio con esas butacas que inviten a sentarse si quieres esperar ahí, pues si vas a salir, vas a buscar a los que viven en la casa y quieres esperar ahí, te apetece sentarte porque está acogedor porque es una persona acogedora y luego, en la muestra de abajo, os pongo el espacio interpalabra y vemos que no está mal, es bastante rítmico es decir, cuando digo que no está mal, es que no es muy amplio o muy estrecho si es muy amplio, son personas que se comen mucho la cabeza que tardan mucho en decidir a lo mejor cosas que no tienen importancia y si las palabras están muy pegadas, pues es al revés son personas muy precipitadas en el caso de Marita, de la muestra que tenemos y sobre la que hemos, sobre la personalidad de Marita es la que hemos organizado este patio entonces, veréis que es una persona comedida, cordial es agradable, le gusta recibir, es sencilla, va al detalle, le gustan los detallitos no es puntillosa, una cosa es ser detallista y fijarte en cosas que dan ese toque y otra cosa es ser esas personas porque son invivibles, porque son excesivamente puntillosas bueno, y todo esto, que bien que nos lo has contado, pero ¿qué hacemos con el patio? bueno, insisto, volvemos al patio como es normalmente las butacas van cambiando de vez en cuando pero esa es la semblanza de un patio típicamente andaluz y quiero que veáis aquí como hemos recreado son dos imágenes tomadas desde arriba que ahora vamos a ver más en detalle bueno, quiero que os fijáis que, por ejemplo, veis el banco que está tapizado de una tela bueno, pues aquí lo hemos cubierto con un, hemos usado un mantel que teníamos y hemos usado un mantel para vestir el banco, ¿veis? ya es el rojo, es el color de la Navidad ya tiene ese guiño y luego veis las dos butacas que tienen dos buenos cojines rojos y luego hay otro, el que está encima del banco que tiene elementos rojos para no saturar bueno, pues ya veis que quien entre en ese patio en esta época, pues es, lógicamente, es Navidad porque es verdad que en un patio andaluz de estas características que se suelen vestir con mimbres con mobiliario tonet de principios del siglo XX pues no se suelen poner tapicerías tan rojas y tanto pero esto, como veis es el detalle que hemos utilizado de la muestra de Marita que es lo que nos ha inspirado para vestir un patio ya veis además, os estoy ofreciendo una propuesta que es un guiño a la Navidad para subir luego la escalera y encontrarte con toda la decoración navideña pero es un guiño y muy barato es un mantel que creo haberme descargado alguna imagen que se vea con mayor profundidad pero esto es una locura y descarga lo que quiere bueno, es igual no me importa porque lo veis perfectamente y ahora quiero que veáis por ejemplo el piano que está al fondo debajo del arco ¿veis? os he puesto el piano como es normalmente pues un piano también antiguo que no se usa es totalmente de adorno pero veis que solamente ponerle una vela roja con una corona hecha de las flores típicas de pascua y luego por encima del piano lo que hemos puesto han sido pétalos de flor de los que venden en bolsas de pétalos de rosa y entonces me acuerdo que cuando hicimos esta decoración pues olía maravillosamente porque claro entrabas en el patio y olía rosas y eran pues el piano ¿veis? pues es una manera de que el piano pues también se integre de esta forma le da elegancia además el rojo destaca mucho sobre el negro que el negro también es un color que se está usando mucho en navidad pero veis por ejemplo las imágenes que están debajo de mí una es una foto a través del espejo y la de abajo veis como es normalmente pues tienen alguna flor alguna maceta también la dueña de la casa pues le gusta de vez en cuando cambiar y luego el frente que veíamos y que os quiero volver a mostrar aquí este frente el que está al revés perdón el que os enseño de la ventana bueno pues lo vestimos de una manera también fijaos estos son dos detalles ¿veis? la butaca con un cojín y ya tal y luego ahora os enseñaré más pero en estas macetas lo que hicimos fue unas estrellas de goma eva de purpurina pinchadas con palos de estos que se utilizan pues para muchas manualidades y ya veis como de qué manera más sutil veis aquí se ve como hemos puesto veis ya un poco de noche como empieza a verse el rojo navideño bueno pues veis que de alguna manera con unos elementos muy muy sencillos y muy baratos es que estoy buscando a ver si tuviera alguna otra imagen pero ya veo que no se me han descargado bueno pues os invito a que vayáis a grafointeriorismo.com y veáis todas las imágenes que tenemos de esto pero lo fundamental es que veáis que con una muestra de una letra que bueno pues que hemos tomado como referencia que es esta y se llama Marita es una letra simplificada es una letra muy muy legible es una letra en la que se ve la cordialidad de la persona de la muestra y bueno pues eso se traduce en unos elementos fijaos aquí que elementos tan sencillos se pinchan en las macetas y no hay más y tan contentos porque no hay ningún no hay nada que luego no se pueda reciclar y que haga que ese frente pues se vea con unos puntos en rojo creo recordar que el día que hicimos estas fotografías bueno pues llegaron los niños de la casa y bueno pues decía uno ay como me gusta esto que esté siempre así de rojo bueno no es una decoración para todos los días o para todo el año bueno tampoco estorba pero lo que sí que quería mostraros aquí en esta imagen se ve menos yo no sé ya insisto no sé por qué motivo estas imágenes las voy a buscar por si tuviera la suerte de tenerlas pero creo que no me han salido y yo lo siento pero también la planta que está en el centro de la mesa lo que sí que hicimos fue ponerle unos pétalos rojos de los mismos que compramos en unos chinos que ya os digo que no hay por qué invertir muchísimo dinero en una decoración que además siempre se puede guardar siempre un cojín nunca está de más siempre se puede forrar y luego reutilizar bueno está abandonadme se me ha ido la conexión y bueno pues aquí está no sé por qué motivo se me va todo el rato la conexión pero aquí estamos bueno pues nada ha querido salir mi casa del revés espero que os guste y yo estoy aquí sigo aquí últimamente instagram me juega estas jugadas pero lo que sí que quiero que os quedéis es que se puede recrear una zona de paso como es un patio andaluz que se usa más en verano pues andalucía es más de verano que de invierno que en este pueblo hace bastante frío en invierno pues un pueblo que está en la sierra pero siempre tiene más frescor es un como veis al fondo muchas plantas que la dueña las cuida con verdadero esmero y con mimo y ahí pues nada unas unas lo diré unas estrellas de goma eva yo digo que no las hice yo me ayudaron porque no tengo mano para las manualidades tengo la idea pero yo luego no soy capaz de hacerlo pero sí que a lo mejor los que tengáis hijos pues es una manera muy bueno una manera muy entretenida de implicarlos en la decoración navideña que hagan pues yo hice unas estrellas pero puede ser cualquier cosa ya veis se pinchan con un palo de esos que se usan en las manualidades y todos están contentos me gusta mucho esta imagen que es con la que me voy a despedir os invito a grafointeriorismo.com este mes de diciembre vamos a seguir hablando de decoración navideña y bueno pues solamente os quería mostrar que hasta una zona de paso como es un patio que se usa más en verano que en invierno puede darnos un guiño de navidad con el color clásico de la navidad que es el rojo sin que pongamos elementos que estorben o que sobrecarguen la casa y que bueno pues es una zona de bienvenida que bueno pues entras ahí y dices oye pues mira que bien estamos en navidad este piano es muy bonito me voy a despedir con él y espero que os haya gustado os espero en la próxima sesión de grafointeriorismo para navidad hasta pronto grafointeriorismo